Programa enjuague y suavizante. Este programa combina el proceso de enjuague y suavizante para cuando se requiere realizar solo el enjuague de las prendas. Además realiza un centrifugado a máximas revoluciones. Podemos seleccionar la velocidad de centrifugado. Lo podemos hacer enjuague sin centrifugado, centrifugado suave de 600 vueltas o intenso de 800 vueltas. Los demás no aceptan nada porque es solo para enjuagar y centrifugar.